Super Clean, fanáticos de la limpieza. Nos encontramos con que había una filtración, nos llamó la atención, crucé y hablé con ellos y ahí vi que sí, que estaban haciendo unos desmolviendo paredes y se nota que ha caído algún escombro y tapó la cañería. En ese momento dijimos, bueno, cerramos todas las canillas nuestras y que lo arreglen ellos. Y le dijimos, avísenos cuando quieran y lo arreglamos. Bien, Macanú, ayer cuando reabrimos, de vuelta vimos primero que había un poquito de agua, pero bueno, avisamos para que vayan teniendo en cuenta el problema. Y esta mañana cuando llegamos nos encontramos con que había unos 10, 12 centímetros de agua en todo el sótano. Muchísimo. Muchísimo y riesgosísimo, porque nosotros en el sótano tenemos todos los libros de mayor valor, todos los que están en resguardo. Tenemos cerca de 22.000 libros que están catalogados, que son las colecciones más cuidadas, que son para investigadores. O sea, nos tocó a fondo. Con lo cual dijimos, bueno, salgamos a ver cómo se soluciona esto. Nos contactamos con Parques, vinieron, vieron el problema, llamaron a la empresa, en este momento están ellos, pusieron una bomba para achicar y sacar todo el agua del sótano. Bueno, varios miembros de la comisión directiva están viniendo a pasar trapos, sacar baldes. O sea, una emergencia por esto, porque tenemos libros muy antiguos. Hay libros de 1850, 1860, que están guardados en placares y eso no puede quedar con un VA. Ese espacio tiene que ventilarse y tiene que secarse. Entonces, por el lado de los libros, gravísimo, realmente muy, muy grave. Porque ahora hay que sacar todos esos libros, subirlos a la sala de lectura, ventilarlos acá, esperar que se sequen bien. Todos esos libros están clasificados, catalogados, uno por uno, no podemos mover el orden de ninguno. Entonces hay que mantener ese mismo orden acá arriba, revisarlos y después empezar a hacer un trabajo de secado de la sala, del sótano, para que vuelva a tener sus mismas condiciones. Recién cuando ese espacio esté en condiciones de bajar un libro, podremos bajarlo. Todo esto nos lleva a que vamos a tener que cerrar la sala de lectura, no sé por cuánto tiempo. No sabemos exactamente, puede llevar un mes más, no sabemos. Y además, paralelamente a todo el trabajo que ustedes tienen que hacer acá internos, con el material, hay que ver cómo avanza la otra obra, ¿no? También. Sí, estuvieron hace un rato y destaparon la obstrucción que tenían, así que eso aparentemente se solucionó. Nosotros tenemos una situación que es que compartimos con el museo el tanque de reserva, que está arriba de las oficinas. Entonces, los desagües también se comparten. Cada institución tiene sus cañerías, pero algunas cosas, digamos, lo más grueso, se comparten. Entonces, siempre trabajamos a la par y nos entendemos y cuando hay un problema lo solucionamos codo a codo. Pero hoy, la gravedad que tomó esto fue decirle, por favor, muchachos, vengan rápido, a dar una mano. Bueno, están mandando gente, pero no nos alcanza y no se va a solucionar así nomás. ¿Un tiempo estimativo, Gonzalo? Ojalá sea un mes, ojalá. Es gravísimo. 22.000 ejemplares, ¿no? Claro, es gravísimo porque, digo, justo cuando terminamos las vacaciones y queremos abrir para nuestros socios, el público, venga a usar la biblioteca, nada, abajo. Son 22.000 ejemplares. Después, bueno, tenemos un montón de otros elementos que se han empapado, saltaron las térmicas, las calderas se afectaron, ahora está saliendo agua por las calderas. O sea, una cosa trajo a la otra y lo que parecía, bueno, que se podía solucionar así fácil, no, 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 es gravísimo. Entonces, estamos muy preocupados y, bueno, de una forma transmitirlo al público que, lamentablemente, hasta que no se solucione eso, no podemos hacer nada.